El peredial, ¿eh? ¿Peredial? ¿Peredial? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva aquí en la fila? Aquí llevamos como una hora quizás. ¿Una hora? Sí. ¿Y todavía va a la mitad apenas? Ah, sí. La mitad. ¿Por qué hasta apenas cree que se está haciendo la fila? Porque ahorita quieren pagar como que todos al mismo tiempo. Pues, es que va muy despacio ahí los cajeros. Los cajeros.